Saludos amigos. Hoy hablaremos y analizaremos la idolatría versus la veneración católica. Este es un tema muy debatido entre católicos y cristianos de otras denominaciones. Pero este análisis será desde el punto de vista bíblico. Para los católicos la veneración mediante el uso de imágenes no es considerada idolatría, porque ellos entienden que esas imágenes o figuras de cristos, de vírgenes, de apóstoles, de santos, o de ángeles pertenecen a su propia religión y por ende están excluidas del concepto idolatría. Mientras que consideran como idolatría las imágenes de otras religiones no relacionadas al catolicismo, porque esas imágenes o figuras si están o fueron hechas con el fin de adorar falsos dioses o falsas creencias. En muchos casos el catolicismo es heredado de padres a hijos, a generación por generación. Donde muchas de las conductas dentro del mismo no son cuestionadas, ya que muchos católicos no leen la Biblia por su propia cuenta. La definición de venerar según la Real Academia Española. Respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o grandes virtudes, o a algo por lo que representa o recuerda. Dar culto a Dios, a los santos o a las cosas sagradas. Como se habrán dado cuenta en España de donde proviene el idioma español, por siglos ha prevalecido el catolicismo y el mismo siempre ha tenido gran influencia la definición de conceptos relacionados al mismo. Veamos qué dice la Biblia en relación a la práctica de hacer, crear figuras relacionadas a Dios y al cielo para venerarlas. Primer Mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículos del 4 al 6. No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian, en sus hijos, nietos y bisnietos. Pero que trato con amor por mil generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Ese mandamiento está bien definido y explicado por sí mismo. A estas alturas si usted sigue viendo este video, y ojea su Biblia lo encontrará. ¿A qué se refiere con lo que está en el cielo? Se refiere a Dios, Cristo, vírgenes, apóstoles, santos, y ángeles. ¿Entonces está faltando usted al mandamiento si tiene imágenes o figuras para venerar? Lamentablemente la respuesta es sí, usted está retando a Dios al mantener esa práctica. Recuerde que el fundamento de toda religión basada en el Dios de Abraham y Jesucristo es la Biblia. Si alguien le dice lo contrario está mal. Recuerden este versículo a la hora de discernir. Jeremías capítulo 17, versículo 5. El Señor dice. Maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. Razone, si en la religión le dan lo malo por bueno, realmente no lo están acercando a la salvación que usted anhela. Lea usted su Biblia por usted mismo y póngalo todo a prueba retenga lo bueno deséche lo malo. Esto de hacer figuras para venerar o adorar está mal por lo antes expuesto. Pero abundemos más en los efectos de dicha práctica de venerar según la Biblia. Sabiduría capítulo 14, versículos del 12 al 21. De la invención de los ídolos derivó la inmoralidad. Fue algo que destruyó la vida. Los ídolos no existían desde el principio, ni existirán siempre. Vinieron al mundo por la superstición de los hombres, y por eso Dios ha decretado que pronto desaparezcan. Un padre, desconsolado por la muerte temprana de su hijo, que le fue arrebatado bruscamente, hace una imagen de él, y al que antes era un simple hombre muerto, lo venera luego como a un dios, y establece, para sus familiares, ritos y ceremonias. Más tarde, con el tiempo, esta impía costumbre se arraiga y se observa como ley. De igual manera, por orden de los gobernantes se da culto a sus estatuas. Como la gente que vivía lejos no podía rendirles honores personalmente, hicieron algo que tuviera algún parecido y reprodujera visiblemente la imagen del rey que querían honrar, deseosos de adularlo, estando ausente, como si estuviera presente. Luego, la ambición del artista fomentó en los que no conocían al rey el deseo de venerarlo, pues, deseando sin duda agradar al gobernante, exageró con arte la belleza de la imagen. Así la gente, atraída por el encanto de la obra, consideró como objeto de adoración al que poco antes honraba tan sólo como hombre. Esto se convirtió en una trampa para los hombres, porque ellos, esclavos de la desgracia o de la tiranía, dieron a la piedra y al palo el nombre que sólo pertenece a Dios. Quien lea estos versos comprenderá que es el efecto de desobedecer. Si reflexionan se darán cuenta que esto pasa mucho con los santos católicos nombrados por la iglesia católica y con las vírgenes. Luego se crean cultos de adoración y hasta oraciones personificadas les hacen. Todo en contrariedad con el mandamiento. Por otro lado la exageración de la belleza, cuando un tallador o escultor hace una imagen, o cuando un productor cinematográfico va a hacer una película siempre busca un modelo o actor atractivo para hacer más vistosa la misma, resaltando la vanidad, y estimulando el egoísmo de tener las imágenes más vistosas. Cuando se ha visto imágenes de Cristo que sean feos, o poco agraciados, gordos, negritos etc. La realidad es que aunque los humanos estemos hechos a la imagen de Dios, todos tenemos apariencias distintas. Y es por eso que se debe obedecer el mandamiento para no terminar venerando la figura de alguien más. Hechos capítulo 17, versículo 29. Siendo, pues, descendientes de Dios, no debemos pensar que Dios es como las imágenes de oro, plata o piedra que los hombres fabrican según su propia imaginación. El mensaje es claro, pero muchos no leen y al final la Biblia los hace ver como tontos. Romanos capítulo 1 versículos del 21 al 23. Pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías, y su neciamente se ha quedado a oscuras. Decían ser sabios, pero se hicieron tontos, pues cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, e incluso por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Es cuestión de leer un poco. Para darse cuenta que algo no anda bien, si se compara lo que dice en la Biblia con la práctica del catolicismo. En conclusión, tal veneración no es otra cosa que idolatría disfrazada. Dentro del catolicismo se da la venta de imágenes en tiendas católicas que incluyen, figuras, estampas, ropa estampada, rosarios, medallas, escapularios, libros de oraciones a santos, y libros de oraciones a vírgenes. Los mismos por lo general llevan impresas imágenes. ¿Qué contrariedad no, la Biblia dice que no hagan y ellos las venden? Cualquiera que realmente tenga fe, sabe que nada de eso es necesario para alcanzar la salvación, con sólo creer en Jesús, en la resurrección, y seguir los mandamientos es suficiente. Espero que este análisis no le haya herido su susceptibilidad. Cada versículo se puede corroborar que fue utilizado en su propio contexto, verifique en su propia Biblia. Si no le agradó bueno o mala suerte, pero por favor lea por usted mismo. A modo de última reflexión y con esta me despido, contéstese esto. ¿Por qué en el catolicismo te enseñan el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas, pero no te citan Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 6. ¿Será porque se le cae el negocio de las imágenes y demás? Reflexione. Gracias por tu atención, si te gustó la exposición. Like y comparte.